Muy buenos días familia y bienvenidos como siempre y un día más aquí a mi canal de youtube Como sabéis dentro de muy poquito empezamos, es un nuevo objetivo En apenas dos semanas estaremos ya corriendo la maratón de Gauzin Y os traigo ya lo que va a ser toda la alimentación que vamos a llevar en carrera Lo primero de todo deciros que gracias a la ayuda de Vitamix Protein que os dejaré los enlaces Aquí abajo fijaros que poquito tenemos que llevar en lo que es alimentación Y lo bien que lo hemos estructurado y lo bien que vamos a ir con respecto a la alimentación En estas tres maratones que tenemos por delante Quiero hablar largo y tendido con vosotros y que todas, absolutamente todas las dudas que tengáis Sobre alimentación me lo dejéis aquí abajo, si yo la sé os la responderé encantado Y si no hablaremos con un nutricionista y sacaremos un vídeo sobre ello Como todos sabéis, como todo el mundo dice y si no os lo digo yo Normalmente en el deporte de trail, un deporte muy sufrido Tanto del tema de alimentación como de calambres como de entrenamiento Todo el mundo recomienda consumir de 60 a 80 gramos de carbohidratos a la hora Distribúyelo como tú quieras, come exactamente lo que te dé la gana Pero consume de 60, y lo digo muy alto, de 60 a 80 carbohidratos a la hora Para ello, ¿cómo lo hemos estructurado nosotros? Pues tengo aquí los siguientes productos Empezamos con aminoácidos con glutamina Genial para que mientras corramos el músculo se vaya regenerando Y nos ayude muchísimo a la recuperación dentro de la carrera El ingrediente mágico, mi ingrediente estrella Wasi Maize, que es la milopectina almidón de maíz Y si os fijáis, y si veis en la página de Vitamix Protein Si echamos 50 gramos de este producto en un sofla Ya estaremos tomando exactamente 50 gramos de carbohidratos Es completamente un carbohidrato en sí Y se diluye perfecto en el estómago No lo daña y deja el estómago súper libre Y no nos sentimos pesados para nada Geles Tengo aquí de frutos rojos Este de limón De naranja Nos van a dar ese puntito de cafeína Estos tres con cafeína El de limón nos da ese puntito de energía Pero sin meter cafeína al cuerpo Barritas súper naturales Son pasta de dátiles Almendras, frutos secos Buenísima, un montón de azúcar Y nos da también un montón de carbohidratos Esto tiene, haciendo una media de 30 gramos Al igual que los geles Los carbohidratos De esto no lo vamos a contar Trae muy poquito Pero simplemente nos ayuda a la recuperación Tenemos aquí también Pan bimbo Junto con la nocilla Que el pan bimbo Cada reno al nadar Lo tengo aquí Nos da 14 gramos de carbohidratos Si nos hacemos un bocadillo de dos rebanadas Serían 28 Y vamos a poner aquí que una dosis Son otros 12 O sea que 36 gramos de hidrato de carbono Vamos a ponerlo en unos 40 Porque a nosotros nos gusta abundante Tendrá un bocadillo de nocilla Entonces vamos a ello Ya presentados todos los productos Sabéis que tiene y para que sirve Cada uno de ellos Vamos a hablar ya en la maratón Yo creo que según mi nivel Y según mis entrenos En una maratón de montaña Con unos 2000, 2600 positivos Puedo estar en 6 horas Eso sí, metiendo mucha caña 6 horas, 6 horas y media Alrededor de ese tiempo Y entonces Quiero no parar en los avituallamientos A no ser que se me antoje algo Tipo sandía que me encanta tomarla En carrera, fruta, pasta de dátiles Cualquier cosa que se me antoje Pero la idea es solo parar A beber agua Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí, en cada bidón Llevaré dos Y otros dos En la espalda Llevaré uno solo De agua Que será aquí Y en el otro Echaré 30 gramos De amilopectina O sea, 30 gramos de hidrato de carbono Junto Con un cacito De aminoácidos De aminoácidos Eso irá aquí Y los dos bidones Que lleve En la espalda También será Cada uno Con 30 gramos Y 12 Por lo que llevaré aquí 30 gramos 30 gramos Y 30 gramos En carrera Llevaré siempre Uno de agua Aquí lleno Y otro Como yo digo Con mis polvos Así que Ya solo bebiendo Con que nos bebamos Un bidón A la hora Ya estaremos tomando Esos 30 gramos De hidratos de carbono La idea es Llevar Para hacer 6 bidones Mi padre Estará En el avituallamiento Así que cada vez Que pasemos por el pueblo Por ejemplo En Gauzin Que pasamos 3 veces por el pueblo Me dará En cada paso Un bidón En total Tendremos 6 bidones De amilopectina O sea 30 gramos De hidrato de carbono A la hora Solo en bebida Esto lo podemos apartar Por aquí Y pasamos Al tema De barritas Y geles Geles ¿Para qué los uso? No siempre los tomo Por ejemplo Kilómetro 7 Un gel Kilómetro 12 Otro gel Kilómetro 20 Otro gel De eso nos olvidamos Hay que estudiar Muy bien Las carreras Yo lo hago Con el Google Earth Dejadme aquí abajo Un comentario Si os interesa Y sacamos un vídeo Porque la verdad Que apuntarlo después Todo en el dorsal Te da una facilidad En carrera A la hora de saber Qué viene Cuánto tiempo Vamos a estar subiendo Qué viene de bajada Cuánto queda Para el avituallamiento Cuánto queda Para el pueblo Es increíble Analizar las carreras Con Google Earth Tenemos aquí La combinación Lo que sería Para una hora Que lo completaremos Con la amilopectina Nos tomaríamos Cada Lo podemos poner En el Garmin La alerta La creamos Y podemos poner Simplemente Cada 40 minutos Como lo vamos a completar Con esto A los 40 minutos Un gel 40 minutos Una barrita Y así Hasta acabar Yo creo que con 8 Vamos bien Esto Lo completaremos Con la amilopectina También En el avituallamiento En el equipo De avituallamiento Tengo la suerte De contar con un equipo Si no Si no Lo tendréis que llevar En lo alto De la mochila Llevo siempre Uno de más Si no uno Pues dos Depende de lo que tenga Por casa Llevo uno de más O dos de más Si hace mucha calor Hay que comer más Hay que beber más Entonces Depende También De como sea La meteorología La alimentación Puede variar Si comer más Comer menos Pero siempre Olvidaros que mínimo Esos 60 gramos De hidratos de carbono A la hora Que estoy harto Por ejemplo De barritas Que estas De chocolate Me flipan Me meto Un sándwich De locilla Yo siempre en carrera Llevaré dos Uno Aquí a cada lado 40 gramos De hidratos de carbono Que por ejemplo Una hora puede ser Un sándwich de locilla Y un gel Ya estaríamos ahí Metiendo 70 gramos De hidratos de carbono Más Lo que bebamos aquí O sea Súper completo Y así que nada Familia A modo De resumen Si os parece Vamos a recopilar todo Llevamos 3 bidones Con 30 gramos De hidratos de carbono Ya hacen 90 Hidratos de carbono Más otros 3 Que tendremos En el avituallamiento Hace un total De 180 Gramos de hidratos de carbono Solo con estos Ya tendríamos Para unas 3 horas De carrera Lo complementamos Con geles De cafeína Estos son Creo que de Sí De 50 Gramos De cafeína Te pegan Te pegan Un pico De subida Que vaya Parece que Acabas de empezar A correr Y no te pega El bajón Ese que Si por ejemplo Te tomas un gel De 120 Tienes que estar Continuamente Metiendo cafeína Porque si no Te viene Te viene el bajón Aún así Algunas veces Siempre es bueno Meter ese punto De cafeína Para una subida Que sea interminable Complementamos Con geles Y barritas La milopectina Y a mí Que me encanta El chocolate Pues Sándwich Que nos da Más o menos Unos 40 gramos De hidratos De carbono Sándwich De nocilla Que no os gusta Lo dulce O estáis cansados De dulce O lo podéis hacer Por ejemplo Con jamón serrano Con jamón york Cualquier cosa Que a vosotros Os venga bien Por ejemplo A mí uno Que me gusta mucho Y lo utilicé En las 100 millas Me acuerdo perfectamente Me fue genial Era guacamole Con jamón york Me encanta el guacamole O sea que Lo comía Con mucha gana A pesar de tener El estómago Que tuve un montón De problemas Llegaba el sándwich De guacamole Y me lo comía Genial Así que nada Familia Yo creo que Con todo esto Vamos Más que servidos A la maratón Esta va a ser La organización Ya analizaremos El recorrido Y veremos Donde comer Cada cosa Con los entuallamientos Y con todo Y como siempre Familia Muchísimas gracias Por estar ahí Suscribiros aquí Al botoncito rojo Si aún no lo estáis Porque se vienen Un montón de vídeos Y nada familia Nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias!